Seguimos con la clase de informática. Vamos a una aplicación de Paine, donde vamos a aprender a dibujar con diferentes figuras geométricas. Tenemos esa aplicación en las barras de la computadora, en la parte de abajo o en el lado. Buscamos esta aplicación para hacer dibujo. Tenemos una gama de colores, unos lápices, unos pinceles, unos borradores. Tenemos tanto para escoger cómo queramos escribir con el mouse o si no con el touchback. Y buscamos y dibujamos con el mouse y vamos haciendo diferentes dibujos con esta aplicación. Cómo dibujar, cómo yo quiero, yo quiero borrar, yo quiero dibujar el sol y también lo puedo colorear con esta aplicación, donde vamos a comenzar a dibujar de poquito a más. Sí, este es la clase de Paine, que tenemos colores, lápices, pinceles, tenemos diferentes herramientas para hacer lo que queramos en esta aplicación. Chao.